Si señor, oye, oye, dice, a que solero soy yo, repite como dice el coro, a que solero soy yo, oye, porque no es la verdad, a que solero soy yo, conmigo, aquí no es la solidad, a que solero soy yo, Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, yo, a que solero soy yo, soy un regalo de Dios, a que solero soy yo, él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe en el cielo, a que solero soy yo, Dios, como te quiero, a que solero soy yo, Aquí el solero soy yo 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 Dice, vamos aquí, te voy a matar, aquí el solero soy yo Dame el caude, dame el caude, dame el caude, dame el caude Aquí el solero soy yo Oye, no me pude, por favor Aquí el solero soy yo Río, vamos a matar, aquí el solero soy yo Vamos a matar, aquí el solero soy yo ¡Aquí el solero soy yo! 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 ¡Un besito para ti! ¡Aquí el solero soy yo! 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 ¡Aquí el soleroiso soy yo! Gracias.